El director general del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Génaro Villamil, informó que el Estado de Veracruz se encuentra entre las entidades con mayor número de noticias falsas sobre COVID-19. Durante una conferencia de prensa desde Palacio Nacional, en conjunto con el subsecretario de Salud, Hugo López de Atel, comentó que la entidad veracruzana ha generado 54 notas falsas, ocupando el tercer lugar a nivel nacional, en tanto que México es el segundo país en generar noticias falsas a nivel internacional. Informó Parabacom, Alex García.